Hola, bienvenidos a CinePR. Mi nombre es MacDíaz Rodríguez y estás viendo la reseña de Halloween 1978, dirigida por John Carpenter, de un guión hecho por John Carpenter y Deborah Hill, producida por Deborah Hill, protagonizada por Donald Pleasant, Jamie Lee Curtis y Nick Castle, con una cinematografía hecha por Dean Conde, editada por Tommy Wallace y Charles Bernstein, con la icónica música hecha por John Carpenter, producida de manera independiente por Compass International Pictures y Falcon International Productions, distribuida por Compass International Pictures y Aquarius Releasing, estrenada un miércoles 25 de octubre de 1978 en Kansas City, Missouri, en un cine AMC Empire, y eventualmente proyectada en 198 cines alrededor de los Estados Unidos, con un presupuesto de 300 mil dólares y una ganancia de 70 millones, novelizada en 1979 por Curtis Richards, seudónimo de Richard Curtis, y republicada en 1982, adaptada en 1983 por Wizard Video en un videojuego para el Atari 2600, seleccionada para la preservación en 2006 por el Registro Nacional de Películas en Estados Unidos, por ser cultural, histórica o estéticamente significante, editada con escenas adicionales para su estreno en televisión el 30 de octubre de 1981, continuada en octubre 30 de 1981 con su secuela Halloween II, misma que John Carpenter no quería hacer, antologizada y casi destruida en octubre 22 de 1983 por la tercera entrega de la franquicia, la improvalorada Halloween III Season of the Witch, misma que John Carpenter sí quería hacer, revivida por primera vez en octubre 21 de 1988 con Halloween IV The Return of Michael Myers, continuada en octubre 13 de 1989 en Halloween The Revenge of Michael Myers, casi destruida nuevamente en septiembre 29 de 1995 con el final de la trilogía Thor en Halloween The Curse of Michael Myers, tributeada técnicamente por segunda vez en agosto 5 de 1998 en Halloween 20 Years Later, a.k.a. Halloween H2O, casi destruida nuevamente por una patada de Booster Reigns, en julio 12 del 2002 con Halloween Resurrection, remakeada por Rob Zombie en agosto 28 del 2007 con Halloween, llevada a un viaje en agosto 19 del 2009 con Halloween II, reestrenada el 25 de octubre del 2013 en celebración de su 35 aniversario, tributeada técnicamente por tercera vez en octubre 19 del 2018 con Halloween The Gay Halloween 40 Years Later, o Halloween H4O, casi asesinada en octubre 15 del 2021 con Halloween Kills, y finalizada por el momento en octubre 14 del 2022 con Halloween Ends. Halloween es horror llevado a la perfección. A pesar de no ser el primer slasher, ni mucho menos la primera película de horror, Halloween representa el pasado, presente y futuro del género. Si piensas en los tres íconos de horror más populares de la historia, y no piensas en Michael Myers, Jason Voorhees y Freddy Krueger, deberías buscar ayuda. Si de casualidad piensas en Letterface, Franklin sucks. Si piensas en Ghostface, antes de pensar en Freddy, ¿cuántos años tienes? 10. Si nos vamos en ese plano, te puedo decir Demian Thor de The Omen, 1976. ¿Viste lo que dice con este The Omen con Halloween, utilizando el apellido de Demian, que después lo usan en la trilogía Thor? La trinidad del horror moderno es Freddy Jason y Michael Myers, y lo ha sido por los pasados 38 años, y no hay debate. Pero solamente uno de esos personajes y franquicia se puede dar el lujo de decir que sin ella, las otras dos no existirían. Y sin Jason, Viernes 13 de Vico Si, no existiría tampoco. Hablando de Viernes 13, esta canción estrenada en 1994 fue la primera letra de una canción que me aprendí de memoria. Halloween no solo definió el slasher, sino que perfeccionó el horror con un balance entre cine de antaño y cine moderno. He visto todos los cortometrajes y películas de horror desde 1895 hasta 1921. Pero ¿sabes lo que no he visto? Todas las películas de Halloween. Por ende, soy un Halloween Poser. Eso me hace un Horror Poser. Porque Halloween es Horror, Horror llevado a la perfección. Pero esto fue hasta el día de hoy. En orden de hacer esta reseña, no puedo hacer solo una reseña. Tengo que hacer LA reseña. Mi trabajo de investigación para esta reseña comenzó inadvertidamente el domingo 31 de octubre del 2021. Cuando molesto por no hacer la reseña de Halloween, decidí no ver Trick or Treat 2007, by the way, una segunda gran elección para ver un 31 de octubre. Y en vez de ver este filme, volví a ver Halloween por cuarta vez en mi vida. Ahora mismo debes estar pensando, ¿cómo es posible que solo hayas visto Halloween cuatro veces en tu vida? En mi casa, nunca hubo cable TV o satélite. En la televisión local, Guapa, Tele 11 y Telemundo, casi nunca pasaban Halloween. Sí llega a haber películas de Friday the 13, Shows Play y Candyman. Incluso hasta It, la miniserie de 1990. Y recuerdo vividamente estas películas. La primera Friday the 13 que vi fue para este 6. Y Jason Goes to Hell de Final Friday. Lo cual hace que mi relación con Michael Myers sea diferente, porque siempre he sido fanático de Jason Voorhees por encima de Michael Myers. Pero en las últimas dos décadas, mi apreciación por The Shape ha aumentado. Y hoy por hoy es mi favorito cuando hablamos de la trinidad del slasher. Michael A. Myers es como Darth Vader. Y no solo lo digo porque usan una máscara y escuchamos su respiración. Aunque también. Tú no tienes que ver The Empire Straight Back para saber que Vader es el padre de Luke. Dicho eso, para hacer esta reseña decidí ver Halloween al menos 10 veces más. Y lo hice solamente para quitarme la peste de Poser. Además vi en múltiples ocasiones los episodios de The Movies That Made Us y Behind The Mask dedicados a Halloween. Y también volví a ver los Kill Cams de Death Meat. Sí, todos ellos. Leí el principio de la novelización de 1979. Pensé en comprarla, pero cuesta más de 600 dólares. Así que tuve que recurrir a la segunda mejor opción. Vi el corte de televisión de 1981. Hoy en día conocido como Halloween de Standard Code. Y es en este corte de televisión que por primera vez se hace referencia de Michael Myers como hermano de Laurie Strode. Originalmente iba a hablar mucho más sobre esta película. Iba a irme en un viaje con la preproducción, más de lo que hice. Iba a hablar sobre las influencias del filme. Iba a hacer una reseña mucho más larga de lo que es. Así que vamos como tal a mi opinión sobre el filme. Sí, esto es horror llevado a la perfección. No es que la película sea perfecta, sino que me refiero a que este filme toma todo lo viejo y lo moderniza, explotando el género. Esto fue la culminación. Tú sabes, cuando un volcán explota, eso es Halloween. Es toda esta idea, toda esta influencia llevada a una película que funciona desde la música de John Carpenter con su compás de 5x4 hasta sus personajes, el elenco. Esto es un filme que cada vez que lo veo está esta sensación de molestia. No es que me molesta la película, sino que es incómodo de ver porque Halloween es una película creepy que se mete bajo tu piel y es bien lenta, pero es, tiene un ritmo narrativo lento a propósito que es un slow burn, porque vemos en la primera escena desde el point of view magistral, ahí está la influencia de Pippington ahí está la influencia de Psycho y esto lo vemos en un one shot, y esta escena es genial si tuviera un quickie más rápido de la historia, pero whatever y después cuando por fin cambia el point of view y le quitas la máscara a Michael y vemos que es un niño es genial, esta película es perfección esos primeros 5 minutos son perfección vemos que Michael se escapa del asilo vemos esta escena donde para romper el cristal utilizaron una llave y se nota aunque fue un error, se supone que no se viera la llave pero que Michael está utilizando una herramienta le da una especie de grounded, de humanidad al personaje que eventualmente vamos a distorsionar porque no vamos a saber qué es Loomis empieza a hacer su investigación encuentran cuerpos muertos, encuentran que ha matado animales y que ha comido perro porque vuelve a la casa de los Myers también este sentido que John Carpenter le da a la utilización urbana de esta calle cosa que vemos en The Exorcist pero que después Wes Craven utiliza tanto en A Nightmare on Elm Street 1984 como en Scream 1996 y ahí vemos esa influencia también cuando Laurie Stroh está de babysitter y los de nadie están viendo The Thing From Another World que eventualmente 3 años después John Carpenter haría el remake de The Thing en 1982 una de mis películas favoritas de todos los tiempos probablemente mi película favorita de horror de todos los tiempos la música de esta película es genial cuando utilizan los dos o tres jumpscares que hay cuando utilizan la música para reforzar eso cuando sale la música de Halloween el tema de Halloween que tú sabes que ahí es que va a empezar la acción y cómo la utilizan las muertes no son las muertes más sangrientas del mundo ni nada por el estilo pero son de hecho esta es una película que casi no tiene sangre pero son brutales algunas son mejores que otras vamos a ser claros y Michael Myers es básicamente como Josh este depredador que acecha a sus víctimas y cuando menos se lo esperan atacan pero todas nos muestran a este ser inteligente y cómo va a estar queando a estas personas y las va matando y lo vemos siguiendo a Laurie Stroh entre comillas siguiendo lo vemos en el carro y esa es una de las escenas más geniales cuando todos estos personajes se cruzan y todo el mundo está buscando a Michael y Michael está por la libre guiando y nadie se da cuenta que es él y el building up la tensión que crean antes de esas muertes es lo que las hace efectivas porque realmente no son tan impactantes especialmente si las comparamos con las muertes de hoy en día esto es un filme que no trata de impactar a su audiencia con el gore sino con esta sensación de desolación de impotencia en donde tú sabes como público que la estás echando pero ellos no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde esta muerte ella entra al carro y el carro los cristales pues nosotros sabemos que hay alguien adentro especialmente por Titanic ella no lo sabe y hay esquema y con la de acá es verdad que la primera vez que vi esta película no me di cuenta que es que le corta el cuello al final por lo mismo la película es una sangrienta pues por ende eso pasa con ficha cuando lo clava en la pared no hace mucho sentido verdad porque el cuchillo no es tan grande el tipo se queda con la cabeza hacia arriba pero lo cool de esta escena es como Michael mueve la cabeza porque lo encuentra curioso y eso le da una capa al personaje que después lo veríamos evolucionar tanto en su franquicia como en otros personajes eventualmente llegando a Freddy Krueger que son personajes que su personalidad destaca al no ser personajes silentes entonces está ahí la parte más sexual del filme que es lo que influencia mucho a Friday the 13 que es lo que influencia mucho a todos los slasher que le siguen donde si bebes fumas tienes sexo pues automáticamente estás pecando y te vuelves una víctima del asesino y solamente el personaje más puro de Final Girl es la que puede sobrevivir pues eso lo establece esta película y es la que lo define porque antes de esto con todos los filmes que había estaban los prototipos estaban los yalos estaban los protos slasher americanos pero no había una definición y es Halloween la que establece todo esto y lo populariza y es Friday the 13 la que entonces lo filtra un poco más y lo lleva de una manera bien sencilla a veces para que todo el mundo entienda que es lo que hace que funciona una película a pesar de no ser de la realidad que es Halloween porque Halloween es un peliculón la fotografía está espectacular el elenco está en la madre el guión está en la madre los diálogos los temas cómo trabaja toda su historia es un filme que sin lugar a dudas yo no voy a poder añadir mucho a lo que ya se ha dicho sobre la película por eso todo el principio de esta reseña es datos y el trabajo de research que hice porque esta es una película que a pesar de sus dos o tres fallas de técnicamente no ser un filme perfecto de tener sus cositas nada de eso afecta el resultado final de este monstruo de película cuando Lauriz va a casa de su amiga que es su vecina de frente y empieza la música esta escena está tan dura cuando aparece por detrás de ella y cómo se logró es tan sencillo pero tan inteligente en donde vemos la sombra mientras Lauriz está llorando y poco a poco se va difuminando de la oscuridad la máscara de Michael hasta que aparece y es como si fuera un fantasma el fantasma de Michael Myers y la ataca y la corta y Lauriz se cae y como tú ves a Michael caminando y se va acercando cuando Lauriz está tratando de entrar a su casa y Michael viene por ahí magistral toda esta escena en donde vemos a Michael acechando ese point of view ese boyarismo a los personajes en la madre cuando lo vemos fuera de la casa y después el personaje mira cuando lo vemos que o sea esta es una película tan magistralmente hecha y la batalla dentro de la casa de los Strokes está en la madre Lauriz primero le espeta las agujas de tejer en el cuello y por ahí sigue se lleva a los nenes y le dice que todo está bien entonces llega Michael otra vez se levanta en la madre los nenes se dan por un lado Lauriz se cierra en el closet ella abre la puerta para tratar de engañarlo o sea vemos a un personaje que es inteligente y eso es lo que hace que a diferencia de sus amistades ella sobreviva ella piensa más rápido Michael la encuentra aunque empieza a llorar coge el gancho y se lo espeta en el ojo y entre esta confusión le logra quitar el cuchillo y se lo espeta y nosotros como público somos los que vemos que Michael se levanta de esta manera tan icónica y justo ahí aparece el Dr. Loomis y le dispara y Michael se cae y tú dices ok por fin se acabó todos los personajes hicieron un 4th circle los que sobrevivieron al menos y Lauriz le pregunta watch the bogeyman y él le dice que sí después cuando miramos al final a ver el cuerpo de Michael y no está y la música hace cue y empezamos a ver a todos los lugares los que ya visitamos en la película en estos tiros icónicos espectacular o sea no hay forma de no amarlo y al final llegamos a la casa de los Mayers y escuchamos la respiración de Michael y esto se vuelve una película que no importa si no hubieran hecho ninguna más dentro de la franquicia siempre iba a ser icónica y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Halloween 1978 una aplausos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau